...de la liga invernal, disparo de Macías, línea, brinca en segunda base y no se la puede llevar. La pelota se extiende además entre central y derecho y entra una, viene para Holmes Amar Leiva, Martínez va a buscar el triple, ya notó Samar y además llega Seif al antesala. Vamos a ver qué es lo que elige con Mesa y aquí está con el batazo que va a picar de hit y va a traer la carrera. Solamente hay una, está pisando la registradora y los diablos. ...de bases y debe tener cuidado, viene al primer lanzamiento, está partiendo el diamante y va a entrar una carrera más. Debe durar poco por la cantidad de lanzamientos que ha realizado, viene Terrazas con el batazo al jardín izquierdo y esto va a traer carreras, ya va a entrar una, dobla por tercera y va a entrar la segunda carrera, entonces hay jugada en Holmes, el Ampire. Aquí está Castro. ...por el perfil de los diestros, viene con el batazo de línea que se va a internar en el jardín izquierdo y van a romper el cero los rieleros, van a entrar solamente una, entró sin problemas caminando. La esférica viene con el batazo al jardín central, lo está dejando picar a Ray Torres y va a entrar una carrera más para los rieleros antes de comenzar este encuentro del batazo que parte el diamante y que va a traer una más para los rieleros. Sencillo producto. Acosta que está metida en un problemón, viene con el batazo y este va a picar el terreno de férbol, va a traer dos carreras, ya está anotando Vizcarra, también lo hace Mendíbil y entonces viene con la pichada el batazo, captura el primer avance y es doble matanza. Le tira a Mendíbil, batazo atrasado, que busca asamar, la mide y le llegó. Se tuvo que... ...para el juego de uno nada. El batazo que captura a Armenta y viene el tiro y concreta la... ...ahí quedan de manifiesto ya con un extra base y dos anotadas. ¡Viene el balazo de terrazas por todo el jardín izquierdo! ¡Ciento ocho costuras a volar! Cuadrangular que produce dos por parte del capitán, líder de producidas en Diablos en esta post temporada. Torres lanza, sale Rola de frente al short, Flores la tiene en segunda con Castro uno y en primera doble play. ... Gracias.